¿Tú qué opinas, señora Pati? ¿Estás contenta? Muy feliz. Ay, sí, qué interesante, señora Pati. Para ir, hemos tomado el meta. Solamente hay dos líneas de metro que conectan a toda la ciudad y un muy moderno sistema de autobuses. Es muy económico, aproximadamente nos ha costado el pasaje y hay vuelta a 50 dirham. Los buses, pues, son completamente climaticados, como pueden observar. Nos vemos por el camino. Pero sigan conectados a su canal Time Machine. Algo importante que nos hace caer en cuenta la señora Pati es que precisamente se usa la misma tarjeta que se emplea para acceder al servicio público, tanto al metro como a los buses aquí que circulan por la ciudad y a este bus intermunicipal. Lo único es ponerle saldo en la taquilla que está en la estación de bus y tomar el servicio autobús. En todos los buses, en todas las estaciones de metro hay hubo sensores de proximidad donde uno pone la tarjeta, como los sensores de Transmilenio en Bogotá, donde uno pone la tarjeta y automáticamente, pues, le permite uno el acceso. No olviden cargar siempre su tarjeta para acceder al servicio público. Ayer nos pasó que precisamente íbamos para el Mulara a ver, pues, esta maravilla de la arquitectura, este hotel con forma de vela y habíamos olvidado recargar la tarjeta del servicio público. Nos vimos de la necesidad de tomar un taxi y nos cobraron 17 dólares. Hoy, amigos de Tainasin, les cuento que después de ese desayuno que me clavé, me estaban dando unos retorcijones horribles. Ojalá puedas resistir de aquí hasta Udabi, porque ya como que empecé a sudar frío. Estoy realmente preocupado porque nos acabamos de montar al bus y esto es un solo camino sin parada. Dos horas. Voy a tratar de concentrarme. La mente puede todo sobre el cuerpo. Voy a dominar el cuerpo con la mente. Pero ya empecé a sudar frío, amigos. Estoy muy preocupado. Y después de esto nos lanzamos a unas estupendas autopistas que nos conducirían finalmente a la ciudad de Udabi, en donde se encuentra esta magnífica obra arquitectónica. Sin perder ni un solo instante de la maravillosa arquitectura que nos acompañó a lo largo de todo este maravilloso camino. Dos horas después. Y allí, en el terminal de transportes, y después de buscar un lugar en donde la señora Patty se pudiera arreglar a la altura del compromiso, y después de colocarse sus mejores atuendos comprados en el Cairo, Egipto, procedimos al encuentro de esta dama blanca que nos esperaba paciente bajo los relucientes rayos del sol y contrastando su blancura y su pureza contra un cielo azul infinito y cristalino. Y allí, después de atravesar un increíble saguán, nos dirigimos a pasar los filtros de seguridad, en los cuales, por supuesto, se adquirían las entradas. Es de notar que el ingreso es completamente gratuita, pero las damas deben estar a la altura, cubrir sus cabellos y vestir de manera apropiada. La mezquita Sheikh Zayed es una mezquita situada en Abu Dhabi. Su nombre hace honor al primer presidente de los Emiratos Árabes Unidos, quien falleció en el año 2004. Su lugar de descanso se encuentra en los terrenos junto a la misma mezquita, la cual fue construida del año 1996 al año 2007 y puede ser visitada por personas de otras confesiones religiosas. La mezquita se extiende por una superficie de 20 mil kilómetros cuadrados. Es la mezquita más grande de los Emiratos Árabes Unidos y la número 15 más grande del mundo, por la cantidad de personas que puede albergar. La mezquita cuenta con cuatro minaretes de altura de 107 metros y con 82 bóvedas de siete tamaños diferentes. El complejo tiene 1,048 columnas en el exterior y 96 en su interior. La artesanía de su interior es de altísima calidad y los motivos de su inspiración se basan en la fe musulmana, pasando por Marruecos, Argelia y Pakistán. Se utilizaron miles de piedras preciosas y semipreciosas para la decoración, entre las cuales encontramos el lapislázuli, la matista, el onyx rojo, la venturina y el nácar, entre otros. La sala principal tiene 10 lámparas de araña de 10 metros de longitud y 9 toneladas de peso, a base de cobre y recubiertas de oro, fabricadas en Alemania por la empresa Swarovski. La alfombra de la sala principal tiene unas dimensiones de 5,600 metros cuadrados. Es la alfombra más grande del mundo. Fue hecha a mano por aproximadamente 1,200 mujeres iraníes. Y allí visitantes de muchos y diversos lugares de diferentes procedencias se maravillaban con la impecable blancura de este monumento grandioso que se encuentra en este país del Golfo Pérsico. Y allí no dejábamos de sorprendernos con la exquisitez de sus adornos, con la exquisitez del trabajo de miles de artesanos que trabajaron incansablemente para hacer de esta escritura una de las más visitadas y más admiradas a lo largo y ancho del globo terráqueo. Aquí nos sobran las palabras para poder expresar la satisfacción que se siente poder contemplar esta obra arquitectónica colmada de cientos de maravillosos detalles que recrean sin lugar a dudas las más profundas convicciones del mundo musulmán y que sin lugar a dudas logran causar en los corazones de los hombres una sensación muy grata y cálida que nos permitió acercarnos muchísimo más a las creencias y a todas las emociones y los más profundos sentimientos de la espiritualidad musulmana. Es notable el trabajo que se hace en las columnas de esta maravillosa mezquita adornadas por joyas preciosas sin lugar a dudas un exquisito trabajo de artesanos expertos que lograron recrear un maravilloso paisaje y un maravilloso deleite para los ojos de nosotros los mortales. Sigue conectado a tu canal by machine. Música 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 Música